Bienvenidos al programa favorito de los motociclistas, Pasión por las Motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo en Guatemala. Hoy nos encontramos en la agencia JCN, ubicada en Calle Alay. Desde acá te transmitiremos un super programa con toda la emoción de la sexta fecha del campeonato de enduro y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así que arrancamos. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde la agencia JCN, ubicada en Centro Comercial Calle Alay. Aquí encontrarás hermosas motocicletas, es una agencia muy sofisticada y bonita para todos los apasionados por las motos. Y bueno, dando inicio a nuestro programa, a continuación les presentamos el gran lanzamiento de la motocicleta Hero, que definitivamente va a impactar a todo el mercado guatemalteco. Este se realizó el pasado 21 de junio. Vamos a ver todos los detalles y características de la nueva integrante de la familia Hero. El 21 de junio, la reconocida marca de motocicletas Hero lanzó una conferencia de prensa para dar a conocer la nueva motocicleta. La Hero Honk 160 R4B. Esta es una motocicleta que cumple las más altas expectativas de la cilindrada 160, según los gerentes de la marca. La Honk 160 R4B satisface todos los requisitos de los motoristas más jóvenes, dinámicos y amantes de las emociones fuertes. No hay ni una motocicleta que tenga las características que tiene la nueva Honk 160 R4B. Promete la mejor aceleración de su clase de 0 a 60 kilómetros en 4.4 segundos, por lo que afirman que es la motocicleta que más jala. La ergonomía bien equilibrada de la motocicleta ofrece más comodidad, apoyo y libertad de movimientos. La interacción del mayor espacio para las piernas del piloto y el pasajero, el manillar más bajo con la cómoda opción de asiento dividido para el pasajero y los amplios agarres traseros divididos proporciona una mayor comodidad y sensación de seguridad tanto para el piloto como para el pasajero. Preparada para conquistar muchos kilómetros con confianza. Esta motocicleta también muestra un diseño y una actitud deportiva sin igual. El lenguaje de diseño aerodinámico y musculoso se refleja en el nuevo tanque de combustible deportivo y cincelado, el carenado y el agarre trasero. El faro delantero complementado por los nuevos alerones del carenado contribuyen a la presencia de la motocicleta. Los asientos intercambiables, individuales y divididos manejan y mejoran el confort y la comodidad de los usuarios. En un restaurante de la Zona 10 se realizó la presentación de esta nueva motocicleta, la cual ha dejado con la boca abierta a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes para cubrir y dar a conocer esta nueva motocicleta que está lanzando la marca Hero. Cabe resaltar que fue una conferencia de prensa inolvidable, en la cual muchos de los medios de comunicación que asistieron disfrutaron de una buena experiencia a través de la marca Hero. Así fue como se vivió la conferencia de prensa y lanzamiento de la nueva motocicleta Honk 160 R4B. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Walter Mayen, embajador de marca Hero, piloto de Exxul. Tuve la oportunidad de probar esta motocicleta, la nueva Honk 160 de 4 válvulas, que está ingresando recientemente a Guatemala. Es una motocicleta bastante versátil, muy liviana y lo que me impresionó es su torque. Y la verdad es que alcanza los 60 kilómetros por hora en realidad en los 4.4 segundos. Esta motocicleta viene con componentes de alta calidad y la verdad es que, para mi opinión, es la mejor motocicleta en la cilindrada 160 actualmente en el mercado guatemalteco. No pierdan la oportunidad de conocerla y no pierdan la oportunidad de poderla adquirir. Porque en este momento, si ustedes la adquieren, la motocicleta se encuentra aproximadamente en 22 mil quetzales y trae un kit de protección. Con casco, chumpas, guantes y las placas vienen incluidas en el precio. Así que amigos, acérquense a distribuidores autorizados o agencias de motocicletas Hero y conozcan la nueva Honk 160 de 4 válvulas. Yo soy Walter Mayen, piloto Hero y vivo la pasión por las motos. Yo soy Walter Mayen, piloto Hero y vivo la pasión por las motos. Apasionados por las motos, nos encontramos en CFMoto de Plaza Obelisco y desde aquí les traemos excelentes noticias. Estoy muy bien acompañada por Julio Alvarez, director de Travesía Extrema. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias Angélica, emocionado ahí de la entrevista, gracias por el espacio y pues listos para poderle dar la información de la travesía centenaria. Así es, nosotros también estamos entusiasmados porque ya se viene la travesía centenaria. Pero antes de que nos compartas todos los detalles de este gran evento, quisiera que nos cuentes cómo te sientes de llegar a las 100 travesías extremas. Pues Angélica, en realidad se nos fue el tiempo, se pasó el tiempo rapidísimo, impresionado de estas 100 travesías. La verdad que Dios nos ha bendecido impresionantemente y pues quiero dejarles unos videitos ahí para que ustedes puedan verlos. La verdad que es un videito de la travesía 1, de la travesía 25, de la travesía 50, de la travesía 75. Quiero mostrarles más o menos unos videitos de qué es lo que nosotros hemos vivido en todo este tiempo. La verdad que la hemos pasado muy bien. Hemos visitado en realidad todo, todo el país. No hay un lugar donde nosotros no hayamos estado y en realidad nos sentimos muy contentos porque pues todos los pilotos han confiado en nosotros. Hemos mantenido que la travesía extrema ha sido plenamente familiar. Ese es el objetivo. Nosotros no somos una competencia, sino que somos un grupo de apasionados por las motos, disfrutando de las ATVs y UTVs en familia. Así que vean ustedes estos paisajes que nosotros podemos ver. La verdad que no tenemos nada que envidiar porque nosotros conociendo Guatemala hemos visto todo lo que tenemos en nuestra preciosa Guatemala. Por primera vez en Guatemala se llevó a cabo la primera convención de ATVs y UTVs, Travesía Extrema. El pasado 28, 29 y 30 de noviembre en el Hotel Valle Dorado. El primer día los convencionistas fueron recibidos en el hotel con un cóctel de bienvenida y se les asignaron sus habitaciones. Luego pasaron al área de registro ubicado en la pista y ahí se les entregó el kit, cortesía de Uno Lubricantes y Menarini. Así como la playera y la gorra conmemorativa en una bolsa cortesía de BRC. Luego aprovecharon a ver las exhibiciones de las marcas patrocinadoras que mostraron sus nuevos modelos de ATVs y UTVs. Como lo hizo AMS, Kadisa, Suzuki, Kanam, Polaris, Yamaha y Motul, BRC, Munra, Odes, CFMoto, Kawasaki. Y los convencionistas tuvieron la oportunidad de probar cada una de las máquinas. Luego pasaron a un delicioso y exquisito almuerzo de bienvenida tipo buffet y se presentó al equipo organizador de la convención. Al dar las 3 de la tarde se comenzó con la primera actividad programada, la competencia de aceleración nunca antes vista en ATVs y UTVs, clasificados por motor y nivel de manejo. Se procedió al reconocimiento de la pista que incluía una vuelta un poco complicada y arranca la competencia. Aquí lo que vale es la habilidad del piloto, la velocidad y la máquina, aunque más la habilidad del piloto. Vemos la salida de un Polaris contra Articat y el Polaris lleva la delantera, sin embargo en la curva pierde el control y... ¡Ay! Se queda volteado totalmente. Su contrincante como buen piloto se baja a ayudar. Y todos los demás llegan a colaborar, pero vemos otro que va a ayudar y también da la vuelta. Ahora son dos, veamos qué sucede. Al final logran darle la vuelta y los pilotos salen ilesos. La gran travesía extrema a Chimaltenango se llevó a cabo el pasado 18 de julio. El lugar de encuentro para estos valientes pilotos fue la Hacienda Encantada, ubicada en el kilómetro 47 y medio de la ruta interamericana, en donde cada uno fue llegando con sus imponentes máquinas de cuatro ruedas. Al llamado realizado por Pasión por las Motos, acudieron más de 80 pilotos que son apasionados por las travesías extremas y las aventuras fuertes. La aventura y la adrenalina fue lo que se vive en la gran travesía extrema, que se realizó el pasado 22 de marzo, gracias al apoyo de Polaris, Articat, Odes, AMS, Greywell, La Nona Traturía, Flores Motos Tecpán, Bicola y Pasión por las Motos. La ruta fue organizada por nuestros buenos amigos, Herbert y Arturo Flores, quienes convivieron con todos los participantes. Se contó con 38 UTBs, 5 ATBs y motos de dos ruedas. La salida fue en la finca Pasicap en Tecpán, en donde recorrieron 83 kilómetros de aventura y mucha diversión. La ruta fue acompañada de espectaculares paisajes. Se cruzaron ríos, veredas, montañas, caminos como de rocas, en donde las habilidades de los pilotos y sus máquinas se pusieron a prueba. Las motos de cuatro ruedas conocidas como ATBs y UTBs iniciaron ya sus actividades con la gran travesía extrema Ruta Sierra de las Minas. Así es, hoy más de 70 pilotos se dieron a esta cita, así que miremos cómo les fue. Entre las rutas se atravesaron varios ríos que llenó de emoción a los participantes. Se contó con el apoyo mecánico de la empresa MTM, con su marca Polaris y AMS que apoyaron en la ruta a los asistentes. Se recorrieron la aldea Marajuma, el Pacayal, el municipio de Morazán, aldea Aristondo, finca Gas Gas, hasta retornar al epicentro en donde los esperaba el delicioso almuerzo cortesía de Amesquita. Veamos estas imágenes que captaron nuestras cámaras en la gran travesía extrema Sierra de las Minas. ¡Gracias! 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 Impresionantes imágenes, paisajes hermosos, todo lo que han vivido. Eventos seguros y en familia, qué bien. Julio, compártenos todos los detalles ahora sí de este gran evento. ¿Cuántos días serán, las fechas exactas y qué es lo que vamos a encontrar? Pues muy emocionados, ya se viene la travesía centenaria. Las fechas son 18, 19 y 20 de octubre. Estamos muy contentos porque la mayoría de patrocinadores han confiado ya en el transcurso de estas 100 travesías extremas. Y pues les quiero comentar quiénes son los patrocinadores que tenemos actualmente. Tenemos a Polaris, Yamaha, Honda, Kawasaki, Segway, Grupo Los Tres, Colegio Maple Bear, UTB Guatemala, las unidades 4x4 que también van a estar atrás. Yo les voy a ir contando ahí un poquito. Y ellos son los que están confiando en el evento. Vamos a tener un evento abierto a todo público los tres días. Empezamos con viernes. Viernes arranca una exhibición de estancia de todos nuestros patrocinadores. Ellos van a tener unidades demo para que por si algún cliente quiere probar una unidad, pueda probarla en las diferentes pistas. Tenemos pista de 4x4, pista de cross country y pista rápida. En la tarde, tarde noche, vamos a tener nosotros una ruta muy corta. Va a ser 70 kilómetros rumbo a la Laguna del Pino para entrar y calentar motores. Regresamos de la ruta. Al siguiente día, día sábado, seguimos con nuestra exhibición de todos los patrocinadores. Como les comentaba, es abierta a todo público. El objetivo es que personas se puedan introducir en este mundo, que puedan visitar los stands, que puedan acercarse con los patrocinadores e ir conociendo un poco más de las ATVs y UTVs. A las 2 de la tarde termina nuestro almuerzo, que es el almuerzo que tiene cada piloto de la travesía y nos vamos rumbo al volcán. Tenemos preparada una cena en el volcán, donde va a haber juegos piroténicos, una fiesta en la falda del volcán, en una finca privada. Y pues ese es el objetivo de poder entrar a un evento como este. Día domingo tenemos exhibición en la mañana también de nuevo de nuestros patrocinadores. Todos los pilotos que tengan brazalete porque hayan pagado su derecho a travesía extrema, tienen pista libre. Cross Country, 4x4 y pista rápida. Y vamos a tener también exhibición de caballos, unos caballos preciosos. Y vamos a tener también vueltas en helicóptero, donde van a tener un avistamiento del área de alrededor de 7 a 8 minutos la vuelta. Esto es Angélica, la verdad que estamos muy contentos y pues bueno, la verdad que gracias a Dios que ya travesía extrema Centenario. Qué impresionante Julio, toda la lista de actividades que nos mencionan, sin duda alguna se la van a pasar muy bien todos los asistentes. Y hablando de eso, ¿cómo pueden inscribirse? Pues déjame contarte que va a estar la información en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, donde van a poder tener la información de dónde inscribirse. Va a haber un Google Docs para que puedan llenar sus datos, para poder hacer el registro, número de NIT y ahí nosotros poder hacer la facturación correcta. El objetivo es que sea un evento masivo, un evento para poder disfrutar y la mayoría de nuestros patrocinadores van a estar compartiendo la información pues también en sus redes sociales. Entonces es un evento para gozar. Me encanta porque todo está bien organizado, bien dirigido y eso es muy importante. Y bueno Julio, para finalizar, una última invitación para que asistan a este gran evento. Pues amigos de Pasión por las Motos, apasionados, les hago una cordial invitación para el 18, 19 y 20 de octubre, para que puedan venirse a la travesía centenaria. La vamos a pasar muy bien y pues más información en redes sociales para que ustedes se puedan inscribir. Les agradezco. Muchísimas gracias Julio y bueno nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos. Llega el momento de ir a la primera pausa comercial, pero al regresar te mostraremos todos los detalles del último evento del Club Café. Ya regresamos, esto es Pasión por las Motos. Pasión por las Motos Suki, aprovecha nuestro precio especial de Bono 14 para comprar tu Moto GN 125, la motocicleta indestructible. Y la mejor calidad, mi tecnología, Suki. Apasionados por las Motos Apasionados por las Motos Me encuentro en J.C.N. de Avenida Reforma y estoy muy bien acompañada nuevamente por Walter Molina. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias. Gracias por visitarnos nuevamente. Walter, hoy venimos específicamente a conocer esta preciosa scooter S.Y.M. y queremos que nos cuentes más de ella. Ok, ahorita tenemos la S.Y.M. en J.C.N. Motors. Es una marca pionera en scooters en Europa. Es el comienzo de las scooters y ahí pues representan las demás marcas. Es una marca que realmente ha representado viajes en carretera. Muchos privilegios para clientes de conocer muchas ciudades por este tipo de motos. Es una moto muy cómoda y pues la tenemos en J.C.N. Sin duda un scooter impresionante con increíbles características. Si quisiéramos saber cuáles tienen disponibles. Muy bien, tenemos la 400 y la 500. Sí, esta moto es muy representada para el tema de carretera. Muy adaptable al tema urbano. Ya que es enfriada por carburación. Entonces esta moto pues no tiende a calentar. Es una moto ideal para el tema urbano y para carreteras largas. Impresionante lo que nos cuentas. Qué versatilidad. Y bueno, quisiéramos saber qué promociones tienen. Muy bien, esta moto pues ahorita la tenemos en promoción por el tema del bono. Ya que pues ya pasó el mes pero todavía le mantenemos el precio de promoción. Aproximadamente de 12 mil de descuento. La 400 está en 49,990 y la 500 en 69,990. Venga a conocerlas. Impresionantes precios. Vénganse a J.C.N. en Avenida Reforma Zona 10 a conocer esta scooter que definitivamente les va a encantar. Y bueno, para finalizar, una invitación para que vengan. Así es, los invitamos a todos a que vayan a conocer nuestras agencias en Avenida Reforma Zona 10, Miraflores y Centro Comercial Cayela. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias Walter. Ya lo saben amigos, vengan a J.C.N. a enamorarse de la motocicleta de sus sueños. Y nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos. Pasión por las Motos. El Día del Motorista se celebró de una manera muy, muy especial. Y los apasionados por las motos se reunieron en una caravana para celebrar y compartir. Vamos con la nota completa. ¡Vamos! El domingo 28 de julio se celebró el Día del Motorista, un evento destacado que comenzó en el BRC ubicado en Cuesta de Villalobos, donde los participantes fueron recibidos por diversas marcas patrocinadoras. A las 8.30 de la mañana la comitiva de zorros ofreció un breve discurso para repasar la ruta que seguiría durante el evento. En esta charla se brindaron recomendaciones importantes como la necesidad de utilizar equipo de protección y la recomendación de no llevar más de dos personas por motocicleta para garantizar la seguridad de todos los participantes. A las 9 de la mañana la caravana partió hacia la Municipalidad de Guatemala. A lo largo del recorrido, los motociclistas disfrutaron de un ambiente festivo y la camaradería de ellos. ¡Gracias! A su llegada a la Municipalidad los estaban esperando una serie de actividades diseñadas para hacer de la jornada una experiencia memorable. Además, las marcas patrocinadoras habían preparado una variedad de opciones para todos los participantes, incluyendo comida, talleres prácticos y accesorios para motocicletas. Los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender más sobre el mantenimiento de sus motos y adquirir productos útiles para mejorar su experiencia de conducción. A las 11 de la mañana todos los participantes llegaron a su destino final, donde se habían organizado diversas actividades y se ofrecieron regalos para celebrar el Día del Motorista. El evento cerró con éxito, destacando la pasión por las motos y el espíritu de comunidad entre los asistentes. Este año, el Día del Motorista se llevó a cabo de manera exitosa, ofreciendo no solo un recorrido emocionante y seguro, sino también una serie de actividades y sorpresas que hicieron de la celebración una experiencia inolvidable para todos los involucrados. Buenas tardes, aquí estamos en la reunión que organizaron y estamos muy agradecidos con ellos porque siempre hacen eventos agradables donde uno la pasa bien. Hoy nos dimos cuenta con los compañeros de que hoy están más organizados porque están regalando refacción, desayuno y almuerzo. Entonces ahí se mira que están muy motivados, motivan más a la gente a venir y a participar y nos vamos contentos como en familia. Hola, hola, buenas tardes, creo que son buenos días. Yo soy vicepresidenta Aby Palma de Reforma 502 MG. Somos un grupo que comenzamos con un RC, pues la verdad somos los fundadores de nuestro club y la verdad es un orgullo saber que participamos aquí por tercera vez el Día del Motorista. Así que síganos en nuestra cuenta de TikTok, Instagram, Facebook, Reforma 502 MG. Ha sido un día muy importante participar en esta rodada, es una experiencia nueva que hemos participado, ya que es por mi parte la primera vez que participo y el viaje estuvo, la rodada estuvo bien, estuvo bien en todo el camino. No te olvides que nos encuentras en Instagram como arroba pasión por las motos, allí te compartimos contenido exclusivo, así que te invitamos a que nos sigas y veas este material increíble que hemos preparado para ti. Llega el momento de ir a una pausa comercial, pero volvemos enseguida con toda la emoción de Pasión por las Motos. Llega más lejos con la calidad de Suzuki, aprovecha nuestro precio especial de Bolo 14 para comprar tu motoneta Bergman 125 Street y recibe placa gratis. Llega el momento de ir a una pausa comercial, pero volvemos enseguida con toda la emoción de Pasión por las Motos. Llega el momento de ir a una pausa comercial, pero volvemos enseguida con toda la emoción de Pasión por las Motos. Los lubricantes para moto 1 Impulse 4T 10W40 y 4T 20W50 están diseñados para proteger el motor en todos los tipos de conducción, proporcionando máximo desempeño en motores de 4 tiempos, cuidando la transmisión y el embrague durante la operación. Para más información visita www.unolubricantes.com Así que ya lo sabes, para cuidar el motor de tu moto, elige unos lubricantes calidad en movimiento. Apasionados por las Motos, me encuentro en la agencia Honda ubicada en Aguilar Batres y estoy muy bien acompañada por Ricardo Boche. Bienvenido a Pasión por las Motos, ¿cómo está? Muchas gracias Angie, gracias a Dios, bien bien. Aquí con todo el ánimo y la actitud para atender a nuestros clientes en agencia de Honda Aguilar Batres. ¿Cuál es la dirección exacta y los horarios de atención Ricardo? Nos ubicamos exactamente sobre Calzada Aguilar Batres 38-44 de la zona 11. Nuestros horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y también el día sábado de 8 de la mañana a 1 del mediodía. Así que ya lo saben, si están cerca de la zona 11 y quieren venir a ver una moto, Honda por supuesto deben visitar esta agencia. Ricardo, veo que la agencia es muy grande, ¿qué encontramos aquí? Sí, por supuesto, tenemos todos los servicios para nuestros clientes, sala de ventas, tenemos una amplia gama de motocicletas deportivas, de trabajo, automáticas. Les hacemos la invitación para que nos visiten, también contamos con el área de taller para que puedan darle el mantenimiento preventivo a sus motocicletas. Es muy importante, principalmente en esta temporada de lluvias. Y para concluir, pues también tenemos el área de accesorios y repuestos donde pueden encontrar, pues ahí sí como le indicaba en esta temporada, un traje impermeable, botas, cascos y los demás repuestos que puedan necesitar para su motocicleta Honda. Totalmente una agencia súper completa, pueden encontrar lo que ustedes necesitan, ya lo saben, muy completa. Ricardo, ¿qué promociones tenemos en este mes? Básicamente todos los meses tenemos promociones muy especiales para todos nuestros clientes, descuentos especiales, promociones con tarjetas de crédito y regalías. Así que le hacemos la invitación para que, pues, no lo piense más y se deje venir para la agencia Honda de Aguilar Batres. Ya la invitación está hecha, apasionados por las motos, Honda los espera. Muchísimas gracias, Ricardo. Y nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos. Pasión por las Motos. El Club Café Ride organizó un desayuno muy especial, el cual fue de gran bendición para todos los asistentes. Veamos lo bien que se la pasaron. Desde muy temprano en la gasolinera Puma de la Zona 11, los miembros del club se reunieron con entusiasmo para disfrutar de esta memorable ocasión. La jornada comenzó con una profunda sensación de hermandad, característica distintiva de este grupo de apasionados motoristas, quienes siempre agradecen a Dios en cada uno de sus eventos. La caravana se dirigió hacia el restaurante El Potrero, en Bárcenas. Donde todos pudieron admirar las diversas y cuidadas motocicletas que acompañan a los participantes. El ambiente fue cálido y acogedor, con el restaurante ofreciendo un delicioso café que complementó perfectamente la mañana. Durante la reunión se tocó un interesante tema como es la lealtad. Escuchemos parte de lo que fue este interesante tema. Y que posteriormente, pues, le den dolor al tema ahí, con ganas. No le doy, no le doy. ¿Quién viene a tu mente con la palabra lealtad? ¿Alguien más que me pueda agregar algo? Sinceridad. Bueno, lo primero que puede venir a la mente de muchas personas sería lo contrario. Mira, cuando a mí me hablan de lealtad, lo primero que viene a mi mente es la palabra traición. Es lo primerito. ¿Cierto o no? Desleal. Vamos a ver, ¿cuántas personas casadas hay aquí que levantan la mano? ¿Cómo podríamos asociar la palabra lealtad? Con la fidelidad. Automáticamente empezamos a pensar en la fidelidad cuando hablamos de lealtad. ¿Te das cuenta cómo nadie nace siendo leal? No hay cosa más fea que nos digan que no somos personas de confiar. ¿A quién le gusta que le digan que uno no es de confiar? Cuando hablamos de la lealtad, lo que menos queremos nosotros es que nos asocien con personas faltas de palabra, faltas de compromiso. Un punto importante que vale la pena resaltar respecto a la lealtad es saber que la lealtad tiene una base. La lealtad debe tener cimientos en los cuales afirmarse. Mientras disfrutaban de una exquisita comida que dejó a todos con un excelente sabor de boca, varios participantes también compartieron sus sentimientos y agradecimientos, recordando con gratitud cada momento vivido durante estos seis años de Café Ride. Llenos de un sentimiento de hermandad y emociones, se despidieron con corazones felices, asegurando que este sexto aniversario será recordado con cariño y gratitud en la historia del Club Café Ride. Café Ride es el individuo de la vacación con la moto. Mi nombre es Edgar Salazar, soy el motopastor Pelón, presidente del Sol de Felicios MC Guatemala. Pues ya en este momento estamos retirándonos del hermoso evento de Café Ride organizado por Dani y fue una mañana de bendición. Pudimos compartir a nosotros como Soldado de Jesús un mensaje en cuanto al tema de la lealtad. Pues fue una mañana muy hermosa, un buen desayuno, buena convivencia biker. Así es que damos gracias que nos extendieron esta invitación y gracias a las personas que están viendo este programa también. Que Dios les bendiga a todos ustedes de Pasión por las Motos. Mi nombre es Germán Gabriel, alias El Pastor, de Biker for Christ para Cristo, Motorista para Cristo. Pues para nosotros ha sido un hermoso privilegio el haber compartido el día de hoy acá en este evento tan maravilloso, en el cual pues como predicador de la Palabra del Señor tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema del honor. Y creo que para nosotros el hablar de este tema conlleva a ser honestos, reales ante la presencia del Señor. Creo que ahí marca el éxito de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Bendiciones, mucho gusto. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos de que ahora llegamos a seis años y podamos tener muchos más años para seguir compartiendo con ustedes muchas vivencias, muchas experiencias, pero sobre todo la Palabra de Dios que es lo que nos mueve a cada uno de nosotros para hacer estos eventos. Nuestro aniversario fue el día 20 de abril, pero lo estamos celebrando hasta el día de hoy. Un poquito atrasados, pero siempre contentos y alegres porque ustedes siempre nos han apoyado. Agradecemos mucho a Pasión por las Motos, ya que durante estos seis años siempre han estado con nosotros en cada evento. Y por eso también agradecemos a Dios porque sin esta cobertura de ustedes pues también es muy importante para nosotros. Para poder llegar a más motoristas que aún no conocen de Dios, que aún no conocen de Jesucristo, queremos exhortarlos a que puedan seguir con nosotros, seguirnos en nuestra página. Ahí vamos a estar publicando nuestros eventos y a que nos acompañen, no importa el tipo de moto, no importa la cilindrada. En realidad lo que queremos es que vivan una experiencia muy diferente en el motociclismo de Guatemala. Que Dios me los bendiga y nosotros vivimos la pasión por las motos. Llega el momento de que prestes mucha atención y anotes en tu agenda las fechas que te voy a mencionar para que no te pierdas ningún evento a realizarse. Y es que sí, el próximo 7 y 8 de septiembre se llevará a cabo el Round 2 del Campeonato Iniciación, un evento al que definitivamente querrás asistir. Y el próximo 22 de septiembre el Patos Club estará realizando un colazo masivo, el cual definitivamente no te quieres perder. Visita sus redes sociales para más información de este gran evento. Recuerda visitar nuestras redes sociales y nuestra página web para estar muy pendiente de los diferentes eventos. Y si deseas anunciarte con nosotros en nuestra cartelera motorizada, únicamente debes enviarnos la información y tu banner. y nosotros con muchísimo gusto lo publicaremos. Recuerda, es completamente gratis. Así que ya lo sabes, a disfrutar de los próximos eventos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Alvores, soy el director de Travesía Extrema acá en Guatemala. Quiero comentarles que hoy vamos a poner a prueba, hoy vamos a vivir la experiencia de un CFMoto 1000 Sport R. Así que acompáñenme, siempre les puedo hacer la sugerencia de que debemos de usar casco, guantes y un buff, como nosotros le llamamos, para evitar el tema de polvo o que alguna basurita nos vaya a entrar y que nos pueda dañar. Quiero contarles que el CFMoto es un CFMoto 1000 Sport R, en esta versión 4x4, 4x2 con su bloqueo diferencial. Tiene 98 caballos de fuerza, la verdad que impresionante la fuerza, el torque que tiene esta unidad. En la parte delantera, pues contamos con el rin 14, con la medida de llanta 29, 9, 14 y en la parte trasera contamos con la medida 29, 11, 14. Si se dan cuenta, en las unidades, pues la llanta de atrás es un poco más ancha y la llanta de adelante es un poquito más angosta. Esto es por tema de estabilidad en las unidades. Hay algunos que en competencia, pues le ponen las cuatro llantas con la misma medida. Pero pues lo recomendable que lo trae de agencia, de fábrica, es tener la medida ancha atrás y la medida angosta adelante. Mi sugerencia es que puedas calibrar tus llantas en 15 libras PSI. Nosotros cuando vamos en una ruta siempre sugerimos 15 libras. Y cuando ya nos metemos a un tema de ríos, piedra, lodo, nosotros bajamos a 12 libras de PSI, ¿verdad? Entonces, esta es mi sugerencia. Así que acompáñenme, vamos a ver cómo se desenvuelve este CFMoto Sport 1000R en una ruta. Yo vivo la pasión por las motos. ¡Gracias! 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 Voy a agarrar un poco de terracería, por favor, acá. Y ahora sí me paso a Sport. Y me voy a ir 4x2. No es necesario que yo esté en 4x4 porque voy a usar una terracería más rápida, ¿verdad? Y al cambio también me lo hizo en el tablero. Voy a colocar High. Aquí, como se pueden dar cuenta, estoy High. Así que, ¡a disfrutar! Bueno, quiero contarles por si pasamos en algún pueblo, pues también tenemos cocina, tenemos luces de emergencia, tenemos un USB, 12 voltios, ¿verdad? Aquí tenemos 12 voltios, que es para poder conectar algún cargador de teléfono, Android o iPhone, y direccionales, y pues su de emergencia. Habrá luces altas, luces bajas, conducción normal, conducción Sport, 4x4 con bloqueo diferencial, 4x4 normal y 4x2 sencillo, ¿verdad? Así que, ahorita estoy en Sport y estoy en High porque vamos a ir un poquito más rápido para disfrutar esta unidad. Estamos a día a las sesenta, sesenta y cinco kilómetros. Se siente en derrape en 4x2. La verdad, es que es súper, 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 súper. Llevamos del enero. hay que tener cuidado porque también estamos pasando por algunos pueblos pero en algunos tramos podemos acelerar bueno señores, esto estuvo divertidísimo la verdad que nos acabamos de pegar una espapada mira como vamos, espapadísimos lo bueno es que venimos preparados con rocita extra pasión por la moto en carga y 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 Érase una vez una niña muy curiosa, a quien desde pequeña se incentivó a explorar todo lo que la rodeaba. Ella desarrolló habilidades que le abrieron las puertas de todo el mundo y descubrió que podía realizar sus sueños en cualquier lugar del planeta. Maple Bear, lo mejor de la educación canadiense para un futuro global. Agenda una visita. Apasionados por las motos, bienvenidos a su segmento La Moto de la Semana. Hoy me encuentro en la agencia Suzuki Zona 9, Torre del Reformador y estoy muy bien acompañada por Brandon Hernández, Ejecutivo de Ventas. Bienvenido a Pasión por las Motos, Brandon, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Angie? Mucho gusto. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy vengo a presentarles nuestra GSX 125. Es una moto de 125 centímetros cúbicos y atrae 5 velocidades y con una potencia de 12 caballos. 5 velocidades con una gran potencia. ¿En qué colores la encontramos? La tenemos disponible en color rojo, en color azul y también en color negro. Tres colores para que ustedes vengan a conocer y a enamorarse de esta preciosa GSX 125. Brandon, ¿para qué tipo de biker la recomiendas? Pues fíjate que es una motocicleta que se adapta a cualquier tipo de biker. Puede ser que estén iniciando, puede ser un repartidor para ir al trabajo de uso diario. Te queda súper perfecta, es bastante económica, bastante bien equipada. Igual de seguridad, cuenta con un freno delantero de disco y un trasero con fricción. Entonces es bastante segura para el frenado también. Segura, versátil y bueno, cuéntame, ¿qué facilidades de pago tenemos? Contamos con bastantes formas de pago. También contamos con forma de pago de tipo de tarjeta de crédito, hasta 48 cotas. También podemos optar por un financiamiento con 0% de enganche y hasta un máximo de 60 meses para el pago. Ya lo saben, si están muy interesados, hay muchísimas facilidades de pago para que vengan a la agencia. Brandon, una invitación para que vengan a conocer la GSX 125. Sí, claro, por aquí los esperamos. Nosotros nos encontramos en zona 9, a media cuadra de Torre del Reformador. Y con total gusto ustedes pueden venir, les podemos precalificar por si en dado caso quieren un financiamiento. Y también les podemos contar mucho más de la motocicleta. Vengan a conocerla, vengan a enamorarse de la increíble GSX 125 a la agencia Suzuki, zona 9, Torre del Reformador. Y por supuesto, aquí estará Brandon para apoyarles. Y nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos. Y llega el momento de conocer algunos mensajes y saludos que ustedes nos envían a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encanta que nos cuenten desde dónde nos sintonizan. Y a continuación, quiero saludar muy especialmente a Julio Morales. Él me envía saludos a mi persona y dice que le encanta el programa. Muchísimas gracias, Julio. También saludamos a Bayron Martínez. Él saluda a Pasión por las Motos y dice que es un excelente programa. También saludamos a Alex. Él dice que no se pierde la mejor programación de Pasión por las Motos. Recuerden que también ustedes nos pueden escribir en nuestras diferentes redes sociales y con gusto daremos lectura a sus mensajes. Este es un campeonato enfocado en los pilotos novatos que buscan mejorar sus habilidades en un ambiente controlado y seguro, como en los autódromos en los que desarrollamos nuestros eventos. Creemos en la pasión de los pilotos jóvenes que les gustan las motos y aman la velocidad, los cuales deben contar con este tipo de oportunidades para desarrollarse no solo en el deporte, sino generando conciencia y madurez sobre el don de explotar todo el potencial de su motocicleta, dejándoles el uso utilitario para la calle y el deportivo en la pista. Por eso agradecemos el apoyo de Grupo UMA, otras empresas que apoyan el proyecto y a Pasión por las Motos por el espacio al aire. Invitamos a los pilotos a que participen en el campeonato de iniciación, el cual en esta segunda edición contará con muchas sorpresas, dinámicas, shows y cursos de manejo deportivo impartidos por campeones nacionales, donde podrán aprender cómo manejar su moto en un ambiente adecuado. Dentro del campeonato de iniciación se llevará a cabo la Copa Pulsar 160 centímetros cúbicos, a la cual puedes inscribirte. Un evento diseñado para todos donde la adrenalina se vive a cada momento, así que no puedes perderte esta segunda fecha del campeonato de iniciación que se estará llevando a cabo este 6 y 7 de julio. Te invitamos a vivir la experiencia Pulsar, haciendo pruebas de manejo en nuestra pista de Pulsar Manía. El casco es uno de los accesorios más importantes de un biker, pero ¿te has preguntado cuál es la historia detrás de este implemento de seguridad tan indispensable? Pues a continuación te la presentamos. No importa qué motocicleta conduzcas, un casco es sumamente vital para tu seguridad. Ahora incluyen alta tecnología a la altura de películas de ciencia ficción. Los mejores cascos inteligentes incorporan micrófonos, bocinas, cámaras traseras, entre otras características, por lo que recopilamos los mejores cascos inteligentes disponibles actualmente que pueden llegar a interesarte. Todo esto gracias a la experiencia de conducción que estos pueden brindarte. Así que comenzamos. El Cross Helmet X1 tiene la apariencia más futurista de esta lista de mejores cascos inteligentes, ya que permite a los corredores parecer un héroe de acción. Anunciado como un casco de la próxima generación, el X1 cuenta con control de sonido, conectividad Bluetooth, una aplicación de teléfono inteligente dedicada y un rango de visión de 360 grados que se logra gracias a una cámara trasera que se muestra en la parte superior de la visera, además de un reloj digital y datos de navegación. En combinación con el visor de visión amplia, los usuarios podrán ver toda la carretera, haciendo del X1 uno de los cascos más seguros. La aplicación también permite aislar el ruido, por lo que puedes bloquear el sonido del tráfico o escuchar la tranquilidad de entornos más serenos. LiveMap es un prototipo para motocicleta que utiliza realidad aumentada para navegar, nombres de calles, velocidad y direcciones. Estas se muestran directamente sobre lo que estás viendo, por lo que no tienes que cambiar el enfoque de la carretera. Puedes detenerte y abrir un mapa para una revisión más exhaustiva. El casco también incluye un micrófono y altavoces para el control de voz, llamadas telefónicas y escuchar música. Skui Fenix Air Un casco de motocicleta que cuenta con una pequeña pantalla frontal integrada que ofrece indicaciones de navegación y además proporciona un reconocimiento de 360 grados gracias a una cámara trasera. La transmisión de música y las llamadas telefónicas de manos libres también forman parte de él con una cubierta de fibra de carbono. El Fenix Air promete ser liviano y cómodo. Momentum de Senna Tiene uno de los mejores cascos inteligentes para el mercado. Este ofrece protección con tecnología realmente innovadora para ciclistas y motociclistas. El Momentum es un casco de motocicleta insignia de Senna. Con teléfono inteligente y mediante Bluetooth, podrás escuchar música, recibir llamadas telefónicas, recibir restricciones de navegación, GPS y más. Equipado con cámara a bordo, radio FM y un sistema que permite la comunicación manos libres con otros usuarios. El iRide HUD es un dispositivo que se incorpora a cualquier casco y promete facilitar la vida a los motociclistas. Con este aparato tendremos acceso a variedad de funciones, como elegir música, mirar un recorrido o atender una llamada, aunque lo más destacado no es esto, sino que podemos hacer todo eso sin sacar la vista del camino, gracias a la pantalla que se despliega delante de los ojos. Este dispositivo está compuesto por una pantalla frontal, GPS, kit manos libres y comando de voz para mantener la vista siempre en la ruta. Y lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero nosotros seguimos en línea a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba pasión por las motos, en Facebook como pasión por las motos Guatemala y síguenos en nuestro canal de YouTube. Recuerda que Pasión por las Motos es el único programa de televisión dedicado al motociclismo en Guatemala. Soy Angie Guevara y te espero el próximo fin de semana aquí para seguir viviendo la pasión por las motos. ¡Hasta la próxima!